Recorriendo Almirante Brown, a uno le surgen muchas cosas cuando hay que decir Almirante Brown. En principio son los pagos de Justosi, los indicadores sociales, al igual que los de Massa, le dan muy mal. Bueno, sí, y nosotros recorremos toda la provincia. No solamente lo que los intendentes quieren mostrar, sino lo que ellos quieren ocultar. Y acá en Almirante Brown están ocultando mucho. Pero más allá de eso, lo que le estamos planteando a los bonaerenses, entre todos nosotros, es la vocación de vivir de otra forma, de vivir normalmente, de abordar el problema de la inseguridad, del narcotráfico, del empleo y del trabajo de los jóvenes, de resolver los problemas comunes de todos los días, de que no haya inflación y fundamentalmente que haya trabajo para todos. La gente no nos pide planes, la gente nos pide trabajo. Y bien esos planes, ¿saben qué? Son un derecho, pero no son una condena. Y esto es lo que le reclamamos a la señora Presidenta. Si alguien tiene un derecho, el Estado tiene la obligación de ayudar, pero no condenarlo y no a cambio de nada. Y a ellos, ofrecerles trabajo para que puedan prosperar. La gente quiere prosperar ganándose el pan con el sudor de la frente. De eso se trata la justicia social. Viene recorriendo todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que más escucha? ¿Qué es lo que más le dicen? ¿Qué pasa con esta elección que por momentos se pone extraña, con algunos candidatos que parecen más ni que blanco o negro? La gente sabe que nosotros estamos decididos a poner un límite a la señora Presidenta. Y nos decían recién por la calle, ella no, vos, y vos somos todos nosotros. Es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestro trabajo. Esa drogué. La gente quiere vivir de otra forma. Está cansado de las mentiras. La señora Presidenta ayer, y respeto a lo personal, comparando al Papa Francisco con el expresidente Néstor Kirchner, me parece que está exagerando las cosas. Y a la gente no le gusta eso. Hablemos desde la verdad. Tengamos un debate. Y esto del debate lo quiero resaltar. Aquellos candidatos que piensen que tienen una propuesta para cambiarle la vida a los bonaerenses, que participen del debate. El que no va es porque no tiene nada que decir. ¿Cuál es la discusión que se viene para el próximo periodo legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación? Fundamentalmente un Congreso que no sea un ámbito propio del Poder Ejecutivo, que no se traten las leyes en forma express, que no sea una escribanía del Poder Ejecutivo. Y poder tener la posibilidad de que toda la representación política pueda expresar lo que realmente necesita la ciudadanía. En el caso nuestro vamos con nuestra propia agenda, que tiene que ver con la agenda de los trabajadores, inclusive del trabajo informal, del trabajo no registrado, para nosotros central. Y este es el acuerdo que nosotros tenemos con un hombre que viene del empresariado. Claramente todos sabemos que el motor de un país es la producción y el trabajo. Millones de puestos de trabajo se generan con la pequeña y mediana empresa, que es el ámbito donde viene Francisco Narváez, y nosotros que somos la fuerza laboral, quienes ponemos el cuerpo todos los días. Por eso vamos con estos proyectos. Esta semana justamente se incrementó el salario, digamos, a través del Consejo del Salario, pero son muchísimos los trabajadores que quedan fuera de ese sistema porque no están blanqueados. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál es la manera de poder poner esto en orden? Dos cosas sucedieron esta semana. La Presidenta desgrabó el aguinaldo, y esto fue consecuencia... Era uno de los pedidos de usted. Es un pedido que esto tiene más de cuatro años, pero esto es consecuencia de aquella movilización y aquel paro que hizo el sindicato de choferes de camiones, de esa movilización y ese paro que hicieron el sector fluvial, morítimo, portuario, y otros tantos sectores de la vida del país que obligaron a retroceder al Gobierno Nacional, que no está regalando nada, por supuesto. Simplemente ha desgrabado el sueldo anual complementario, pero sigue el problema estando. Y lo otro es que nosotros realmente estamos convencidos que si aquí no se busca equidad, cuando hablo de equidad, ¿qué estoy hablando? Asignación a todos los hijos de los trabajadores, no discriminación. Estoy hablando del tema de la salud de los trabajadores, que estamos dispuestos en el movimiento obrero a discutir los tres sistemas de salud, el público, el solidario de las obras sociales y aún el privado. Pero lo que no se puede es retener indebidamente los fondos. Estamos hablando de este maldito impuesto al trabajo que genera el Gobierno. Y estamos hablando también de grabar la renta financiera, que es el otro gran tema que estamos discutiendo, y lo que la CGT tiene como agenda hace cuatro años, ahora en campaña electoral todos lo levantan, pero en realidad es la CGT la que impuso esa agenda. Desde el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo conformamos un frente con Unión Celeste y Blanco y por supuesto que tenemos un objetivo en común. Venimos trabajando ya desde hace meses con los distintos compañeros del movimiento obrero que conforman las listas diputados nacionales, seccionales y en los distritos. Y por supuesto nosotros, como dijo Francisco, queremos vivir en un país, en una provincia y en un país donde podamos vivir en paz y con tranquilidad y reclamando pacíficamente lo que se le ha sacado durante todos estos años de los trabajadores. Manteniendo siempre la coherencia y las convicciones que siempre tuvimos. Digo, no todos podemos expresar en la vida, por ahí hay muchos que se preguntan por qué la alianza o el frente con Francisco. Digo, expresamos el peronismo de una manera, de una forma diferente, pero por supuesto que tenemos objetivos en común, por supuesto que nosotros tenemos un proyecto, por supuesto que todo lo que venimos haciendo lo venimos demostrando, lo que venimos diciendo lo venimos demostrando con hechos concretos. El compañero Omar Plagini, bueno, ahora se va a explayar, él no apoyó las leyes que precarizan a los trabajadores, no ha apoyado la ley de ART, como muchos que dicen ser nacional y popular, levantaron la mano y la apoyaron. Desde la provincia de Buenos Aires nosotros actuamos de la misma manera. Hay muchos que, desde un principio, muchos legisladores que hablan de lo nacional y lo popular, o de distintos otros sectores de la vida política, que hablan de paritaria para los trabajadores, y cuando desde hace cuatro años presenté un proyecto para que los trabajadores municipales tengan paritaria en la provincia de Buenos Aires, nadie levantó la mano. Son discursos duros con realmente la mano blanda. Ahora en campaña todos se suben a lo que nosotros veníamos discutiendo desde hace más de cuatro años. Más de cuatro años. Cuatro años. Nosotros, por eso cuando uno habla de coherencia, nos fuimos en el 2011, a cuatro días de que la Presidenta ganó con el 54% de los votos, ella se alejó de los trabajadores y decidimos justamente empezar a trabajar. Y hay una cosa, Omar lo dijo el otro día en un discurso y yo también lo vengo sosteniendo. Ella dijo, si no le gusta lo que nosotros proponemos, armen su propio espacio político. Acá estamos, el Partido de la Cultura de la Educación del Trabajo.